Hola que hay, soy Darío Hueta y te traigo la review de un artículo que antes de enseñártelo quiero que sepas un poco mi reflexión. Para mí el juego que me estaban ofreciendo es un juego clásico y bastante antiguo y en un principio yo dije esto no tiene mucho sentido, es decir, ¿de qué va el juego? Una persona entre tres objetos elige lo que se mete en el bolsillo, lo que se queda en la mano y lo que le entrega al mago, tres objetos distintos. Y entonces en una predicción, en el juego antiguo, en una predicción escrita se le daba a leer y coincidía con lo que el espectador había elegido. Claro, cuando alguien saca un producto que es básicamente el juego que te acabo de describir, por un precio un poco alto para lo que era el juego antiguo, ¿no? El juego antiguo eran tres objetos cualquiera y una predicción en papel. Claro, entonces yo pensaba, ¿qué me están dando aparte, no? Pues sinceramente, me ha llevado una sorpresa, pero una grata sorpresa. Estoy hablando de Fairplay. Fairplay es el juego que te acabo de escribir, pero esta vez, vamos a abrirlo, esta vez, bueno, como es lógico, viene el DVD, viene unas pequeñas instrucciones en papel, está presentado por Paul Harris, pero es una idea original del Guy. Bien. Y este es el gimmick en cuestión. Bien. Pues está muy, pero que muy bien. Se trata de un llavero. Llavero, voy a sacar de aquí. Que contiene una predicción que debido a esta pegatina la predicción no se ve. Bien. Aquí le puedes poner tus llaves si quieres. Con lo cual, es un juego que puedes llevar siempre encima, lo puedes hacer cada vez que quieras, a cualquier persona, la vez que quieras. Por eso me ha gustado. Lleva una pegatina y lleva una predicción. Lo mejor es que el llavero lo tiene la persona o alguien del público. Un espectador elige entre tres objetos el que se quiere meter al bolsillo, el que se quiere quedar en la mano y el que le quiere dar al mago. Todo ello sin ningún tipo de esforzaje. Es completamente elección libre. Pero libre, libre, libre. ¿Y qué es lo que hacemos? Muy sencillo. Cuando ya están repartidos los objetos en los sitios que te acabo de mencionar, pues solo coges el llavero, lo sacas, se lee y pone. Por ejemplo, yo he decidido que en el bolsillo está la bola, yo tengo la carta y tú tienes la llave. Por ejemplo, esta sería una de las predicciones que pueden hacerse. Lo mejor de todo es que el reseteo es instantáneo. Tardas, te digo dos segundos por no decirte uno. Y después el material, bueno, pues está bastante bien porque es plástico duro, es plástico translúcido. Esto, una pieza de plástico que solo lleva esta dentro y esta, que es la predicción, se puede entregar. Se puede entregar para que la gente lo mire y lo vea. Pues me ha parecido una vuelta de tuerca al juego clásico, un juego muy ingenioso y que realmente puedes llevar en todo momento y va a dar unos resultados tremendos. Si todavía no lo tienes, yo te digo que vale la pena tenerlo. Esta ha sido la review de hoy. Espero que te haya gustado. Suscríbete a nuestro canal y, como siempre, vive la magia. Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición.